¿Qué pasa con la Ocisa? Ella esperó que los clientes bajaran un poco, se fueran, tuvieran media sola. Cuando sucedió el hecho, nada más estaba ella y sus dos trabajadores. Él disparó dos veces con el hierro que tenía. Parece que ahí se encaquilló, según dicen los muchachos, los trabajadores de la Ocisa. Y no pudo seguir disparando, ahí ellos lo agredieron, no sé si fue con botella o con piedra, pero el tigre se montó en el auto que andaba y desapareció. ¿Cuántos disparos le propinó a ella? Dos. Dos. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué información ustedes manejan? ¿Qué le pasaba a él? Era el esposo de la hija. Tienen un hijo en común. La Ocisa es la abuela de su hijo. ¿Ellos estaban separados? Sí. Estaban separados por la distancia, porque ella está para los Estados Unidos. Y tenían unos cuantos meses también separados que ella ya no quería seguir con ella. Ella era una persona muy buena, no se merecía eso, ni nada malo se merecía. Era una muy buena vecina, sus hijos, su esposo que está para afuera. Ella era una persona muy amable con todo el mundo, no tuvo ninguna queja, no tuvo ningún problema. Muy decente, una señora, nunca se mereció eso. Por favor, tenemos que meterle mano a los hombres porque están acabando con las mujeres. Tenemos que tirarnos a la calle, las mujeres coger valor y tirarnos a la calle. Nos están matando demasiadas mujeres que no nos merecemos la muerte. Por favor, tirémonos a la calle, mujeres, que nos duele mucho. La muerte de nena me ha dolido mucho, porque no se merecía eso. Un canalla que no se merece, lo que se merecía, lo que él hizo, matarse a él también, porque ella no se merecía eso. Mató una madre, una madre que le dio mucha vida a mucha gente, no se merecía eso. Mató una madre, una madre que le dio mucha gente, no se merecía eso.